Quería decir que vas a escuchar cosas malas de mí, y algunas de ellas son verdaderas, pero confía en mí. Todo lo que he trabajado, todo lo que importa, lo he hecho por esta familia. ¡Mabel! ¿Que no lo ves? Esta cosa puede destruir el universo, ¡solo piénsalo! ¡Méreme a los ojos, Mabel! ¿De verdad piensas que soy un mal tipo? ¡Está mintiendo! ¡Apágalo ya! ¡Por favor, Mabel! Diez, nueve. ¿Lluy está? Seis, cinco. Confía en ti. ¡Mabel! ¿Estás loca? ¡Todos vamos a... Uno. ¡No, no, no, no! ¿Qué es lo que tengo más en el mismo?